Y ya que estamos hablando de discursos, no podemos dejar de lado aquellos que han marcado algunas premiaciones con temas que para muchos son sensibles y para otros son temas prohibidos. La industria del entretenimiento ha usado estos escenarios para mostrar su postura ante determinados temas que son de interés social. Les dejamos con este reportaje de los discursos que han marcado premiaciones. Los Oscar, los Emmy, los Goya, los Grammy. Estas y otras ceremonias lucen glamour y elegancia, pero a veces también son sede de reivindicaciones que se quedan en las retinas de sus espectadores. Por eso, hemos tomado este listado de la revista Vis a Vis, donde muestran los 10 discursos de los premios Oscar más vistos en YouTube de toda la historia. Número 1. El más ansiado. Con 28 millones de visitas, el discurso de aceptación de Leonardo DiCaprio por su Oscar a Mejor Actor en El Renacido en 2015 ocupa el puesto número 1 de la lista. Después de cuatro nominaciones, todo el mundo deseaba que se lo llevara a él y así fue. Durante sus dos minutos de gloria, el eterno candidato se acordó de su compañero de reparto Tom Hardy, del director de la cinta, de su mentor y, por supuesto, de sus padres. Aunque su mensaje más importante fue para el calentamiento global. Número 2. El intensito. Un año antes, en 2014, Matthew McConaughey tuvo que perder 17 kilos y meterse en la piel de un enfermo de sida en Dallas Buyers Club para que la Academia de Hollywood lo honrara con un Oscar. El actor, que estaba notablemente emocionado cuando subió a recoger su premio, le dio las gracias a Dios, a su difunto padre, a su madre que estaba entre el público y a su esposa e hijos. Y para terminar con algo más de gracia, hizo referencia a las primeras palabras que pronunció en su película debut, Dazed and Confused. Número 3. El póstumo. El tercer discurso de agradecimiento más visto es también uno de los momentos más tristes de toda la historia de estos premios. Heath Ledger ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto por El Caballero Oscuro en 2009, un año y un mes después de su trágica muerte. Fue su familia la encargada de aceptar el galardón ante el silencio de los allí presentes. Empezó su padre dándolas gracias al director Christopher Nolan por permitirle a su hijo desarrollar un personaje como el Joker, mientras que su madre y su hermana hablaron de su alma compasiva y se lo dedicaron a su hija Matilda. El australiano se convirtió así en el segundo actor en lograr un Oscar póstumo después de Peter Finch. Número 4. El sobradamente preparado. Kate Winslet nunca hubiera podido decir la frase no me he preparado nada porque ella llevaba seis nominaciones a sus espaldas. De hecho, ella misma reconoció que empezó a ensayar con el bote de champú a los ocho años. Sin embargo, lo más memorable de su discurso no fue lo que dijo, sino lo que omitió. La actriz británica, que ganó el Oscar a Mejor Actriz por El Lector en 2009, no menciona sus agradecimientos al distribuidor de la cinta Harvey Weinstein. Según contaría después, el polémico productor siempre se comportaba de manera agresiva y desagradable, por lo que dijo que no tenía nada que agradecerle. Número 5. El del traspiés. Jennifer Lawrence siempre ha destacado por su espontaneidad y buen humor. En este sentido, su momento álgido tuvo lugar en los Oscars de 2013, en el cual se llevó el premio a Mejor Actriz por su papel en El Lado Bueno de las Cosas. Su discurso de aceptación siempre será recordado por su caída en las escaleras mientras subía a recoger la estatuilla dorada. Gran parte de la culpa la tuvo su voluptuoso vestido de Dior, aunque no sería la última vez que el vestuario le jugaría una mala pasada en este tipo de eventos. Al final, lo que dijo en el discurso fue lo de menos. Número 6. El hiperbólico. Si ya es difícil ganar un Oscar, ¿cuántas probabilidades hay de ganar otro? Eso mismo debió pensar Roberto Benigni cuando escuchó su nombre de la boca de Sofía Lauren, así que decidió hacer montar su propio show. El italiano, que ganó el Oscar a Mejor Actor por la vida es bella en 1999, estaba tan eufórico que se puso a caminar por las sillas y fue dando saltos hasta el escenario. Número 7. El más encantador. Eddie Redmayne no pudo disimular su sorpresa al recibir el premio por su papel en La teoría del todo en 2015. Y es que además de ser su primer papel como protagonista, los otros nominados eran Bradley Cooper, Steve Carell, Benedict Cumberbatch y Michael Keaton. Pero su interpretación de Stephen Hawking no tuvo rival. El actor y ex modelo le dedicó unas palabras al científico, a su familia y a la enfermedad de esclerosis múltiple. Número 8. El ausente. Marlon Brando ya tenía un Oscar en su catálogo cuando fue nominado por El Padrino, por eso nadie se esperaba lo que iba a pasar en la ceremonia de 1973. Sí se sabía que el actor no acudiría a la gala y que en su representación iría el activista de los derechos indígenas a Sheen Littlefeather. Lo que nadie esperaba era que rechazara el premio. El motivo fue el trato que recibían los nativos indígenas estadounidenses por parte de la industria cinematográfica, lo cual suponía un buchorno para la industria de Hollywood. Sheen fue interrumpida en su escaso minuto de speech por una mezcla de aplausos y abucheos en lo que se convertiría en uno de los momentos más desagradables de la historia de los Oscars. Número 9. El honorífico. Si hablamos de momentos conmovedores, no puede faltar el protagonizado por Charlie Chaplin en 1972. El intérprete de películas como Tiempos Modernos o El Gran Dictador se llevó su segundo Oscar honorífico a los 88 años y recibió una ovación de 12 minutos. Chaplin se había retirado del cine y vivía exiliado en Suiza tras ser acusado de comunista, por lo que este Oscar significaba también su reconciliación con Estados Unidos. Número 10. El cantado. Muchos de los anteriores también eran previsibles, pero el de Natalie Portman por Cisne Negro en 2011 estaba cantado. Su discurso duró más de tres minutos, a lo largo de los cuales mencionó una veintema de personas, desde sus padres hasta los diseñadores de vestuario de la película. Sin embargo, en entrevistas posteriores dijo que el Oscar era un falso ídolo, por lo que no lo tenía a la vista en su casa. Gracias por su sintonía. Recordarles seguirnos en las redes sociales. Estamos en arroba la caja BDRD, en arroba Acento TV y en la mía personal en arroba Lisbeth Montaz. Hasta la próxima.